Quedando en uno de los grupos más fuertes como lo fue La Ceja, Marinilla, Río Negro y Guarne, el equipo guarneño tuvo su último partido frente al municipio de Río Negro, con quienes venían de perder en su condición de visitante. En el caso de los hombres, es el proceso del intercolegiado que el año pasado obtuvo logros a nivel nacional. Entonces, es reforzado con dos jugadores de experiencia como Edini y como Frank. Y la expectativa está alta. Al inicio era simplemente apostarle a pasar al zonal. Ya en este caso, creo que hay opción de ir a pelear un título. Para lo que fue el desarrollo del partido jugando como locales en el Coliseo de Guarne, el equipo hizo respetar su casa y lograron sacar una ventaja cómoda en el cuarto y último tiempo, logrando así la clasificación a la final zonal de Oriente. Tuvimos un deslice en Río Negro porque fue un partido totalmente atípico. Nos pasaron mil cosas y no fuimos capaces de superar ese obstáculo. Por lo cual quedamos con una espinita como para este partido, que era el de la clasificación. Ya teníamos esa espina y salimos, como se dice vulgarmente, a comernos este partido y así fue. El zonal se jugará en el municipio de La Unión entre el 9 y 13 de noviembre, compitiendo por una posible clasificación al departamental. La unión entre el 5 y 13 de noviembre,